¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Aquí Sonkir en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a abrir los sobres, bueno, lo que es la participación y los premios por haber quedado Top 50 del torneo Eurofinals de Dragon Ball Supercar Game. Si no lo sabéis, que sepáis que, bueno, este torneo servía de clasificatorio para participar en el torneo final, ¿vale? En el Mundial de Dragon Ball Supercar Game, del cual solo participaron 8 jugadores de todo el mundo, todos finalistas de sus respectivas regiones y, bueno, tuvimos la suerte de que en nuestro Eurofinals, yo en mi caso quedé por debajo del Top 50, así que cumplimos el reto, la meta que me planteé, quedar por debajo del corte, así que guay, genial, perfecto. Pero es que también tuvimos la suerte de que en nuestro regional, en nuestro europeo, el Top 4 fue formado por jugadores españoles, así que mi más enhorabuena a los cuatro y uno de ellos tuvo participar en el Mundial, que eso ya, poder participar en un torneo de esos, creo que es un sueño para cualquier jugador del juego, así que GG, win, da igual lo que ocurriese en el torneo, para mí ya es un grande. Y bueno, pues eso, hoy vamos a abrir los premios y, bueno, aquí tenemos premios que, como ya he mencionado, son del corte Top 50 para abajo, ¿vale? No me puede clasificar en el Top 32, ojalá lo hubiese conseguido, pero no fue el caso. Pero no pasa nada, para el año que viene nos vamos a plantear que el corte sea no el Top 50, sino por debajo de los 32 mejores jugadores. ¿Lo conseguiremos o no? Lo veremos el año que viene, ojalá lo podamos conseguir. Yo este año que viene le voy a meter muchísima más caña al juego de lo que le he echado este año, que este año la verdad es que no he podido participar en muchos torneos online, así que me he quedado un poco atrás. Bueno, aquí tenemos el tapete, tapete te lo daban solo por participar. Que ya os he dicho que para participar en este torneo, claramente, ¿vale? Tenías que, pues eso, haberte clasificado en un Néstor. Así que es algo que, pues eso, algo de mérito tiene, ¿eh? El haber participado. Bueno, pues vamos a dejar este fondo tan chulo, que está a tope de guapo, y vamos a enseñar, pues, lo que nos han dado. Nos han dado estos sobres del volumen 1, ¿vale? Tenemos 5. Del volumen 3. El de volumen 2, digo, otros 5. Del volumen 3, que este es el que más tengo ganas, porque no he tocado todavía ninguno, y tenemos 8. Así que guay, podremos hacer el playset. Bueno, el playset. Más que el playset, podremos conseguir las 4 cartas. 4 creo que son 5, 5 cartas de esta colección de pack. 5, diría que sí, sí, 5. 5 total. Que me faltan todas, así que guay. Luego nos dieron 1 por participar y 3 extras por haber quedado por debajo del top 50. Así que guay, perfecto. Creo que quede 41 o 42, en mi caso. Vale, también nos daban 1 de estos, ¿vale? Y otros 3 por quedar por debajo del top 50. También nos daban 3 más, creo, o 5 más. No, 3 más. 3 más de estos por quedar por debajo del top 50. Así que guay. Y nos daban, por participar, si no recuerdo mal, 5 del even pack 8. Y otros 3 por haber quedado por debajo del top 50. Así que, genial. Vamos a empezar abriendo estos sobrecitos, ¿vale? Luego abriremos estos de aquí. Estos. Uno de cada. Porque los otros 3 ya los tengo separaditos. Y los even pack 8. Que no sé yo si abrir estos antes que estos. La verdad que creo que posiblemente ahora primero los even pack 8. Antes que los championship pack. Porque son sobrecitos ya abiertos bastantes. Y la verdad que estoy buscando el counterplay de Trunks. El Dorman ya tengo el playset, así que me da igual el Dorman. Y de Vegetta Super Saiyan 4 me falta 1 para tener el playset. Estaría guay. A ver, el Dorman también estaría guay por el tema de que no tengo esa carta con el even pack 8. Así que bueno, tampoco me voy a quejar. Vamos a separar los sobres. Vale, esto no lo vamos a dejar fuera. Vale. Esto también. Y esto también. Es que me cuesta un poco moverme porque tengo esto en medio. Así que, bueno. Vamos a coger esto de aquí. Esto lo voy a abrir tal cual. La verdad que no hace falta ni tijeras. Vamos a ver si sacamos un Mecha Freezer. Que ya de por sí tengo el Gold Stamp. Así que me da lo mismo. Que salga Mecha o no. O sea, bueno, el Gold Stamp. El del Finals. Bueno. Sacamos un Goku. Que no está mal. Algo de estas cartas, pues lo que haré seguramente será sortearlas en mi canal de Twitch. Así que muy atentos al canal. Vale, vale, vale. Un Satán. Vamos a ver si realmente nos dan las 5. Porque sería algo interesante. Que nos dicen las 5. Estaría guay. De momento no hay Repes, eh. De momento. Perfecto. Me hecha Freezer. De momento no ha habido Repes. Están saliendo una detrás de otra. Guay. Bien. No me quejo. Bien. Carta Verde. Perfecto. Y por último. ¿Será o no será Repes? No, yo creo que no. No, no ha sido. Bergamo. Vale, que el Bergamo ha tenido el Gold Stamp este. Que es algo que yo... Bueno, lo podemos llamar... Bueno, más que Gold Stamp. Bueno, el Ball Power Pack. Vale. Vamos a llamarlo así. Es una carta que la verdad que no le veo utilidad ahora mismo en el juego. O sea, sí, le veo utilidad para el juego, lo que se refiere a... Bueno, sale. En lo que se refiere para su universo, ¿no? Pero para el resto del juego, o sea, es una carta azul que no le veo apoyo nada más. ¿Vale? Ahora eso sí. Esta me mola más que esta. Bueno, guay. Bueno, tres carticas. Hay tres carticas. Cinco carticas. Seguidas. Sin repes. Eso es bueno. Si alguno de vosotros no lo tenéis y habéis conseguido estas por participar, pues mirad. Si tenéis suerte os pasará como a mí, ¿no? Todas seguidas sin repetir. Vamos con estos sobres. ¿Vale? Esto sí que voy a abrir un par. Así. A ver si también sale sin repetir. Sacamos el Zamas. Broly. Guay. Me va bien. Me gusta. Porque hay un mazo que se puede utilizar ese Broly. Así que tenía... Creo que tengo dos. Tener tres, pues no está mal. Vamos a ver qué sacamos ahora. ¡Ojo! Zamas. Con este ya tengo el playset. Así que perfecto. Sin contar las Golden. ¿Vale? Las Ball Power Pack. O como se llamen. Vale. Esas. Sin contar esas, pues bueno. Ya tengo el playset con esta. Así que guay. Perfecto. Sugoi. Seguimos para Bingo. ¡Uh! Golpe. Rep de Broly. Parece ser que no están del todo ordenadas. Nos podemos comer algún sobre sin ordenar. Empiezo a tener miedo por las del volumen 3. Empiezo a tener un poco de miedo. A ver que no son caras. Las puedo comprar. Pero uff. No querías playset. Pues toma playset. ¡Qué dolor! Ya podrían haber sido Zamas. Ya podrían haber sido Zamas. ¡Ah! ¡Ah! Me está doliendo. No, tío. Bueno. Bien. Bien. Otro Zamas. Bien. Bien. Vale. Bueno. Otro Zamas. Vale. Te lo compro. Vale. Guay. Pero, tío. ¡Qué dolor! Tres Brolys y dos Tamas. Tío. Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo ahora mismo. Ahora. Ya. Clarísimo. Que no las tenemos ordenadas. O sea. En este he tenido muchísima suerte. Pero en el otro. En el otro. La suerte no ha acompañado. Vamos a ir con los 7 pack 8. Que de estos. Pues he abierto pocos. Me faltan cartas. Pero claramente. No los quiero todos. Quiero sobre todo el counterplay de Trunks. A ver si hay suerte. Estoy buscando eso. El counterplay de Trunks. Que tengo solo dos. Y necesito otros dos para tener el playset. Me irían súper bien. Así que bueno. Primera carta y será un counterplay. Venga. Bueno. Counterplay. Ha sido un counterplay. Vegetta. Me faltaba uno para tener el playset. Y no lo tenía con esta versión. Así que. Perfecto. Guay. Genial. Bien. Nos llevamos. A este pedazo de señor. Seguimos con otro sobre. Tenemos a Vegetta. Bueno. Se ha portado. También puede pasar. Que no me toque ni un counterplay de Trunks. Que me ha estado activando. Durante todos los eventos. Igual que el Vegetta. Y el Dormant. Me ha estado activando todo el rato. Bueno. Este ya lo tengo como tres veces. F. Te lo pondremos aquí. Los que no quiero. Los voy a poner ahí. Porque ya los tengo. Y con tener uno de cada. Me es suficiente. Porque lo voy a poner en el archivador. Y el resto por repes. Pues no los quiero. Por lo general. O los vendo en Car Market. O los regalo. O los cambio. Otra lunch. Está igual. Está igual. También es RP. F. No quedan cinco sobres. Ahí tengo miedo. Va. Neko. Por favor. Sé que me estás. Me estás apoyando desde allí. No. No. Uf. Uf. Qué dolor. Qué dolor. No va a salir el counterplay. Quiere llorón. Ya sabéis. Quiere llorón. Va, va, va. Counterplay. Counterplay. No te creo, tío. Dos lunch. Y dos hit. Goku. ¿Quedan tres sobres? ¿Quedan tres sobres, tío? Digo. Venga, va. A ver si me sale un noti bien scratch. Me sale el doorman. Guau. Estoy sufriendo, eh. Un héroe y prospecto. Lo tengo como cinco veces. Ese tranks, no. Quiero el del counterplay. Porfa. Porfa, porfa, porfa. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! Vale, bien. Bueno, no sé si va a salir en este el otro para tener el playset. Pero al menos hemos sacado uno. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Qué bonito que es. Qué bonito que es. Bueno, hemos sacado de ocho. Hemos sacado dos. Falta este último. A ver si es el doorman. Si fuese el doorman, pues cerraríamos esta apertura súper bien. La apertura del event pack ocho. Veamos si es el doorman. No. Otro counterplay del vegeta. Que bueno, ya tengo el playset. Así que este me sobrará. Pero bueno, ahí. Ahí están. Bueno, hemos sacado un counterplay del Trunks. Es lo que buscamos. Guay. Bien. Podría haber sido bastante peor. Porque habéis visto esas Lans. Madre mía, cómo han atacado. Cómo han atacado esas Lans. Qué miedo. Bueno, vamos con el siguiente terror. Que son estos sobres. Me faltan los cinco. Así que espero que salgan los cinco. Si no salen los cinco, pues lloraré muy fuerte. Son ocho sobres. Con un poquito de suerte tendrían que salir. Pero ya sabéis cómo es mi suerte. Vale. Primero no lo vamos a tener. Así que guay. Vale. Empezamos con Tenzin Han. Vale. El personaje favorito de uno de mis moderadores. Vic. Desde aquí te mando un saludo. Tengo otra Samas. Que si no se me pondrá celosillo. Paco Juan. Qué feo. ¿Qué es el Paco Juan, tío? Pues eso. Un saludo a mí para Samas. Que es mi otro moderador. Bueno. Dos. De cinco. Bueno, de cinco. Dos de dos sobres. Bien. Han salido... Si salen todos de golpe. Los otros tres me los guardo, ¿eh? No los abro. Ya lo he agafado, ya veréis. ¡Oh! Bien, bien. La Android 17. Perfecto. Bueno. Tres de tres. Estoy temblando, ¿eh? Uf. Va a cooler. 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 Vamos. Cuatro. De cuatro. Bien. 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 Quedan cuatro sobres. Y me queda solo el King Vegetta. Ya veréis que el King Vegetta no va a salir. Ya veréis que el King Vegetta no saldrá. Veréis. ¡Uh! Sí. Perfecto. Han salido de golpe. Bien. 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 Estos sí que han salido bien. Guay. Perfecto. Estos tres me los voy a guardar. Yo siempre hago intercambio de sobres. ¿Vale? Así que bueno. Estos tres se quedan aquí fuera. Perfecto. Los cinco. Genial. Guay. No quiero más. Es que ya está. Uno de cada. No es que no quiero ninguno más. Bueno. Y ahora ya vamos con lo top de esta apertura. Lo que estamos esperando todos. Las doradicas. ¿Vale? Vienen cuatro de este. Y otros cuatro de este. Yo solo me voy a abrir uno de cada. ¿De acuerdo? El resto los voy a guardar sellados. Más algunos ya los tengo separados para amigos. Así que. Ya está. O sea. Realmente es que podría tener el playset de cada uno. Pero muchas de estas cartas ya tienen. Ya tengo su otras versiones. Entonces. Tener el playset así en dorado. La verdad que. Me atrae. Sinceramente. Me atrae. Pero. Ya me los han pedido. Así que. Los aparto. Y ale. Y ya está. ¿De acuerdo? Así que bueno. Vamos a coger. Pues el primero de aquí. Y el primero de aquí. Ya está. Es suficiente. No hace falta romperse mucho más el coco. Esto los aparto. Voy a. Dejar aquí las funditas. Porque estas en cuanto salgan hay que enfundarlas. ¿Vale? Uf. 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 Tenerbiosillo. Vamos a empezar primero con este. Que es el. Digamos el. Más flojillo de todos. ¿Vale? Creo que lo podemos abrir así. Porque muchos los he abierto así. Y se abren bastante bien. ¿Vale? Este me va a dejar mal. ¿Verdad? Bueno. Está abierto bien. Está abierto bien. ¿Vale? Ya está abierto. Ya está. O sea. Ya no se puede hacer nada. Ya está abierto. Uf. Está guapísima. Como mola. Como brilla. ¿Eh? Como brilla. Está muy guapa la del Bergamo. Siguiente carta. Me echa Freezer. Yo este me lo voy a meter en el mazo. Me mola muchísimo. Lo voy a utilizar. Lo tengo clavisísimo. Me flipa mil. Siguiente. El Shenron. Que queda guapísísimo. Me he enseñado el Finals. Por cierto. Zamazu. Igual. Este también lo utilizaré. Si lo meto en algún mazo. También voy a utilizar este. Ya sabéis que a mí me gusta utilizar mis cartas. Aparte de tenerse en mi archivador. Me gusta mucho utilizar el cartón. Y por último. El King Vegetta. Para que veáis un poco también. Las diferencias. Son pocas en verdad. Lo que pasa es exactamente igual con el Zamas. Que lo tengo aquí más a mano. El que le he notado más diferencia. Ha sido. Al Mecha Freezer. Lo he notado así como un poco más. Más guapetón. En dorado. Pero bueno. Está bien. Está. Está good. ¿Vale? Estas. Las guardamos bien. Ahora las enfundaremos. A lo mejor hay las fundas preparaditas. Y ahora vamos con el siguiente sobre. Madre mía. Y lo que les ha llegado a los del top 4. Debe ser una locura. Porque entre las metalizadas. Bueno. Y el top 16. Que hubieron muchos españoles en el top 16. La metalizada de Gogeta. Las cartas. Bueno. Del sellito. De haber quedado entre el top 32 y el top 16. ¿Qué queréis que os diga? O sea. Hubiese sido una locura. Si hubiese podido alcanzar el top 32. Me quedé ahí. Si hubiese ganado una partida más. Hubiese entrado. Pero bueno. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Hubieron muy buenos jugadores. Jugué muy buenas partidas. Así que no tengo. Bueno. Tengo cero arrepentimiento. La verdad que jugué todas muy bien. Y las perdí por poco. Así que. No puedo rayarme mucho. Super sellando stranks. Bardock. Qué bonito que es. Debe ir al mazo. Ya. Inmediatamente. Y Omega Serron. Que es el más diferente de todos. Y que se ve súper mal. O sea. Omega Serron es el más feo de todos. Sin duda alguna. No me gusta nada. Chain Attack Bardock. Que también han hecho como que lo han acercado. Pero este sí que queda bien. Y mola. Mola bastante. Tenemos a la Chilai. Que me flipa. Súper bonita. Y por último. El Android 16. Que con este. Tendría el playset. Para los mazos. Bueno. Mazos que me estoy montando. Del Android 16. Para probarlo. Básicamente. Es un mazo que tengo ahí. De montaje. Sin acabarlo. O sea. Me va bien. Porque este va bien. Tengo que mirar si es necesario el playset o no. En el propio mazo. No recuerdo. Ya sabéis. Me podéis decir en los comentarios. Darme consejos. Que siempre. Los agradezco. Y bueno. Pues no está mal. El Android 16. Mamá. Qué cartones. Cómo me gusta. Pues. Pues bueno. Pues. Pues hasta aquí todo. Realmente. Ya no nos han enviado nada más. Esto es todo lo que nos han enviado. Que. No es poco. La verdad que. Ha quedado un vídeo. Bastante extenso. De aperturas. De sobres promo. Que hacía tiempo. No hacíamos aperturas promo. Como. Tan tochas. Así que nada. Saiyans. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un muy buen like. Que le. Bueno. Que le deis a suscribirse en el canal. Si aún no lo habéis hecho. Compartid el canal con más Saiyans. Para que así seamos muchísimo más. Y bueno. Decidme en comentarios. Cuál es vuestra carta favorita. Dentro de lo que hemos abierto. Que son muchas cartas. Está muy difícil. Cuál elegir. Yo en mi caso. Si me tengo que dar con una. Creo que voy a escoger. El Mecha Freezer. Me ha gustado muchísimo. El Mecha. Se ve bastante tocho. Es el que más me ha sorprendido. De todos. De los dorados. Es. Sinceramente. O sea. Es así. Y. Y bueno. Pues ya sabéis. Seguidme en mis redes sociales. Para estar atentos a todo lo que voy moviendo. Abajo en la descripción. Tenéis los links. De todas las asociaciones. Que tengo. Todos los códigos que tengo. De contiendas. Y también. De todas mis redes sociales. Y demás. Por si queréis echarle un vistazo. Y bueno. Pues dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau. Chau.